Hola, hola, mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy nos vamos a ver la nueva colección de Zara para analizar todas aquellas tendencias que hemos tratado en nuestro vídeo de tendencias, que si no te lo has visto no te preocupes porque por aquí arriba te lo estoy dejando. Mirar el color fucsia y verde como habéis visto en ese jersey del inicio ya están presentes. De hecho deciros que lo he visto ya en varias tiendas, ya sabéis que vamos a analizar tienda por tienda. Siempre he usado todos los recorridos, mirar verde, amarillo, azul, rojo, pantalones en colores muy vibrantes para recrear la tendencia del color block que ya hemos hablado en nuestro vídeo de tendencias. Una camisa blanca, esto hace, bueno, esto es de toda la vida chicas, pero hace como dos temporadas atrás fue como el boom de la camisa blanca y preparaos porque este año no se queda atrás. Aquí en Zara he visto unas, wow, ya sabéis que a mí me encantan las camisas y blusas blancas. Tengo no sé cuántas, no sabría deciros, tengo muchas. Y bueno, han traído unas como con detalles un poco más especiales que los podríamos recrear fácilmente con cualquier camisa que tengamos por casa. Mirar ese jersey qué bonito en rayas, otra gran tendencia que hemos visto, las rayas, el pantalón con patrón bastante recto, amplio, estilo white led, aquí también lo vemos reflejado. Como podéis observar, todas las tendencias que hemos visto y analizado en nuestro vídeo de tendencias están presentes ya en la mayoría de tiendas. O sea que este año las previsiones de las tendencias hemos acertado en unas cuantas. Mirar esta chaqueta de tuit, qué bonita, 50 euros. Estas las suelen traer temporada tras temporada. Lo que van variando son los colores y tal y el precio suele rondar en ese precio. Tiene su foro por dentro. La verdad que estaba muy bonita. Por aquí una camisa blanca, patrón oversize, mangas amplias, botones estilo joya. Mirar, de perlitas. Me han encantado. Me parece súper femenino. No sé, me encanta esta camisa. Cuesta 26 euros y luego el cuello. Mirar, un cuello con volantitos, también pedrería, muy pero que muy femenina. Ideal para ponerle un jersey por encima y sacar ese cuello, cardigan, otro jersey de rayas. Pero como podéis observar, estas rayas son horizontales. Decíamos que las rayas iban a pisar muy fuerte, sobre todo en posición vertical. Pero por aquí había tanto verticales como horizontales. A mí personalmente me encantan. Esto es un jersey que es un fondo de armario. Seguramente que muchas de vosotras tenéis algo similar en el vuestro. Dejádmelo saber en los comentarios. Mirar esta... Bueno, era como un estilo blazer abrigo. Es preciosa también. 50 euros. No los he visto tan caros como el inicio de la temporada pasada. No sé si recordáis que todas las blazers costaban entre 80 y 100. Bueno, en esta ocasión están sobre 50, la gran mayoría. Me siguen pareciendo caras, ya lo sabéis. Pero bueno, no están tan caras como la temporada anterior. Otro jersey verde. Este verde que mencionábamos como un verde neón muy vibrante. A mí me encanta. Cuesta 30 euros y si podéis ver, el cuello abre con una cremallera. Esto también va a ser otra gran tendencia. Los cuellos así es tipo polo en los jersey, en las camisas. Mirar esta también qué bonita. Tiene unos botones bastante llamativos en un color dorado. Ya os digo que había muchas camisas blancas pero con detalles especiales. Tenía los mismos botones pero más pequeñitos en la manga también. Y no sé, la tela era bastante agradable. Era así como muy suave y tenía pinta de quedar con una caída muy bonita. Por aquí unos vaqueros. Son también estilo white led. Ya mencionábamos que este corte ha llegado para quedarse, al menos por ahora. Y lleva unos botones en color dorado que lo hacen como un pelín más elegante. A pesar de ser un vaquero, le da como un toque así más elegante. Por esto, para ponerle por ejemplo una de esas camisas blancas o el jersey verde con una blazer por encima quedaría buenísimo. Por aquí, esto era como una camiseta de rayas también. Son horizontales como podéis observar. Cuesta 18 euros. Y bueno, era como de algodón. Estaba bastante chulo así para crear outfits como más casuales. Aunque ya sabéis que a mí me encantaría romper con una falda midi o algo así para romper la tendencia de tan casual y elegante a la vez. Una blusita de flores. De hecho, esta la tenían prácticamente igual en la temporada anterior. Me imagino que son de estas que pone Zara como continuidad y sacan todos los años en diferentes colores o estampados. Y mirar esta qué bonita también. La verdad que el tacto era muy agradable. El precio no tanto. Cuesta 26 euros. Y la otra creo que era más cara aún que... Perdonad, pero no me he fijado en el precio. Pero bueno, la habéis visto en la etiqueta. Por aquí esta otra en color melocotón. Son todas el mismo patrón, pero diferentes colores. Esta cuesta 20 euros. Y bueno, la verdad que esta también me parece súper bonita. Para mezclar con esos colores tan vibrantes como pueden ser un azul eléctrico, el verde, ese neón quedarían ideales. Este tipo de botas las llevamos arrastrando hace varias temporadas. Estas cuestan 70 euros. No sé si son de piel. Lo imagino por su precio. Pero no sé por qué sabéis que Zara tiene los zapatos bastante caros. Mirar, estas también son exactamente iguales, pero con otro material y en color negro. Otra camisa blanca. Esta tiene el detalle en los bolsillos. Y si podéis observar, casi todas tienen un patrón oversize, bastante masculina. Que la verdad que a mí me encanta. Esta cuesta 26 euros. Y bueno, las tallas desde la XS hasta la XL, pero este tipo de blusas al ser oversize sabéis que dan bastante talla. Mirar este chaleco. Qué bonito, chicas. También es como muy masculino y rompemos con estos botones estilo perla que lo hacen súper femenino y muy delicado. Cuesta 29,95. Y en rebajas había uno prácticamente igual. Que está a 10 euros. De hecho está. Pero los botones son botones normales. ¿Qué podríamos hacer? Quitarle los botones normales y añadirle unos botones así bonitos. Los podemos conseguir en cualquier mercería. Mirar este jersey que es chulo. También creo que, no sé, en el chino he visto, en algún chino así de estos que se llaman como un maxi chinos que son grandes. Allí también yo me compré de hecho los otros días unas plumas porque los venden en la zona como de cosas para hacer manualidades. Pues encontré, vendía un metro de plumas de colores y no sé si me costó dos con algo. Bueno, no llegaba a tres euros y se las voy a añadir a las mangas de una camisa. No sé, para customizar ya os enseñaré cómo me queda seguramente por mi Instagram. Que si aún no me sigues en la cajita de información y en el primer comentario de este vídeo te lo estoy dejando. Mirar estos botones. Wow, son retro total. Me encanta. Esta chaqueta me ha encantado tanto por su color como por sus botones. Luego si veis como que la costura va por fuera. 50 euros también. Y bueno, está súper bonita. Tiene un pelín de hombrera. Me ha parecido ideal. Y luego me encontré con este chaleco que a pesar de ser un chaleco bastante casual dado a su tejido y su estructura es como muy femenino porque lleva el cinturón así haciendo como un lacito. Cuesta 30 euros y la verdad que era como un tejido muy suave. No se me ha parecido a pesar de ser casual como muy femenino y elegante. Y luego otra camisa que ahora os la enseñaré al detalle. Pero tiene un cuello. Mirar aquí tiene un cuello súper bonito de encaje. Que bueno, esto también sabéis que venden los cuellos por separado y que podríamos añadirle a cualquier camisa que tengamos por casa o jersey un cuello de este estilo y le da como el toque actual diferente a los looks divertidos quizá. Y bueno, pues este está súper bonito de encaje. De hecho en esfera, que no sé si habéis pasado, pero en las rebajas ya han dejado todos sus complementos a la mitad. Sabéis que la ropa en esfera suele ser cara, pero los complementos son bastante económicos porque de hecho los pendientes ninguno supera los 10 euros en temporada y ahora los dejan muy muy baratitos y he visto que hay cuellos de este estilo por 3-4 euros. O sea que si queréis algo, pues os recomiendo que echéis un vistazo por allí. Mirar otra camisa blanca. Esta tiene detalles tanto en las mangas como en el cuello, como unas piedritas brillantes. La verdad que está muy bonita también. 29,95. Bueno, ya sabéis que a mí las camisas blancas me encantan. Y claro, cuando las veo así con detalles especiales, pues me gustan más todavía. Luego me encontré con esta rosa que también me parece súper bonita. Mirar qué delicada es. No sé, me ha parecido también ideal. Cuesta 25,95. Las tallas también desde la XS hasta la XL. Y luego era una tela como muy agradable. No sé, era muy suave. Luego vi este vestido que de hecho cuando yo estaba grabando había una señora esperando para mirarlo y me decía que le encantaba la combinación de colores y tal. A mí lo que es la forma del vestido no me llamó mucho la atención porque tiene como una abertura muy pronunciada aquí en la zona de arriba y luego no sé, la falta tampoco me llamó. Pero lo que es el tejido, o sea, la tela y lo que es el estampado y los colores sí. Luego estos zapatos me parecieron súper bonitos, también como muy elegantes. Yo me los imaginé con un traje o un vestido así bastante arreglado. Mirar, la misma, o sea, el mismo estampado que el vestido pero en blusa cuesta 28 euros. Es una blusa crop, que también mencionábamos que era otra de las grandes tendencias a las cosas crop. Mirar, por aquí otro vestido. Este es en color negro. Era tela como de pañuelo y lleva un cinturón. La verdad que esto también es como un fondo de armario, un vestido negro, ¿no? Creo que todas tenemos alguno, ya sea de corte mini, corte midi o del corte que sea, pero casi todas tenemos un vestido negro en nuestro armario para aquellas ocasiones especiales. Por aquí tenemos un jersey de estos bastante calados. La verdad que era súper finito y el precio era bastante caro. Mirar, cuesta 40 euros y os juro que esto era poco y nada, por así decirlo, porque era como un hilo muy, muy fino. Luego por aquí más blusas de estas bastante estampadas. Mirar, esta me gustó bastante. Tenía tonos así oscuros en colores verdes y azules y bueno, cuestan 20 euros. Casi todas, la gran mayoría de ellas cuestan 20 o de 20 para arriba. Y esta también. Esta me encantó. Mirar, a mí, yo la he visto y me ha recordado a un cuadro. La verdad que es súper bonita. Creo que tiene unos colores como muy sutiles, muy elegantes. Podríamos recrear con ella. Outfit muy arreglados. Y bueno, esta me ha encantado. Mis estilosas. Si no estás suscrita, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que subo muy a menudo por aquí. Solamente te tienes que ir debajo del vídeo. Vais a ver un cartelito rojo que pone suscribirse. Tienes que pinchar en él y no olvidarte activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida, porque ya eres una de mis estilosas. Mirar esta chaqueta también, qué bonita. La verdad que este verde a mí me ha encantado. Tengo una camisa del año pasado de este verde y me encanta. Y bueno, esto estaba la chaqueta y teníais el pantalón a juego y también estaba disponible en color amarillo como podéis observar. Me despido por el día de hoy. Te mando un besito muy grande. Que pases un día estupendo.